Ovidio Marcos es uno de los voluntarios de Radio María y queremos preguntarle para la crónica digital qué es esta actividad que realiza la Iglesia Católica. Ovidio, ¿cuántos voluntarios contáis en Radio María en Asturias? Bueno, voluntarios en la colaboración de las transmisiones, pues quizá los 20 tantos o 30, los que tenemos los equipos y transmitimos. En Rosario, en Santa Misa, la relación de la Iglesia. ¿Y qué es Radio María? ¿Qué finalidad tiene Radio María? ¿Y qué hace Radio María en la Iglesia Católica? Bueno, enlazado con la primera pregunta, quiero decir que voluntarios incluso de aceptar Radio María y colaborar, pues no solamente en las acciones, sino en la cobertación de dinero, ya que es una emisora que se mantiene o con la aportación de los que la escuchan, pues en Asturias hay muchísima gente que aporta, mucha, no sería precisar. Misiónmente, la misión principal de Radio María es rezar y rezar. Cuando nosotros quisimos un grupo de gente que se planteara que no habíamos escuchado en otro sitio, esto fue en noviembre del 2004, completamente el día del santo de nuestro arzobispo, don Carlos, que él estaba al tanto de ello y nos dijo siempre que había sido un regalo de la Virgen el día de su cumpleaños, pues fue cuando empezamos a emitir. ¿Qué se transmite? Pues transmitimos el santo rosario. Y te quería preguntar si vosotros tenéis conocimiento de alguna persona que se haya convertido gracias a la escucha de Radio María. Algún chico joven, alguna persona mayor, que a lo mejor pues conozcas un poco su historia y que nos la puedas contar brevemente. Claro, hay muchísimas historias, lo que pasa es que en este momento, pero recuerdo, pues de gente joven, repartidores que van en su camión, van escuchando la radio, localizan Radio María, rezan a rosario y esos han vuelto a la iglesia, han vuelto a confesarse. Concretamente ahora no recuerdo de alguno, pero hay varios, varios ejemplos. Y gente mayor que escuchando a Radio María, pues... Bueno...